hoy voy a explicarte como el gobierno oscuro que tiene totalmente tomado este planeta ha tergiversado la historia de la humanidad para mantenernos en la ignorancia y para vendernos una historia la historia oficial que todos conocemos que es totalmente falsa por eso y hoy voy a hablarte de historia y como principalmente la religión católica aplastó el conocimiento el verdadero conocimiento que estaba en las tribus de nuestros ancestros principalmente en américa así que fue desde la península ibérica como se colonizó todo lo que sería el verdadero conocimiento para imponer un conocimiento en este caso la religión católica y todo lo que es la estructura del vaticano voy a explicarte cómo lo hicieron y todo lo que no nos han explicado tienes que investigarlo por ti mismo yo estoy haciendo llevo años haciendo esta labor y hoy voy a explicarte un conocimiento que sin duda es muy importante para elevar tu consciencia porque el conocimiento es lo que nos hace libres y por lo tanto lo que nos hace amplificar nuestro nivel de consciencia lo más importante que hemos venido a hacer a este planeta así que quédate hasta el final de este entrenamiento porque te va a ayudar te va a sorprender y sin duda te va a servir para mejorar tu vida mi nombre es luis garré soy mentor de consciencias reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor autor de las enseñanzas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos enseñanza iniciática que sin duda te está aportando ya el conocimiento que realmente te va a ayudar para para evolucionar para realmente hacer ese trabajo de ascensión espiritual en la materia y mejorando tu vida como persona y también en tu propia vida a nivel material evidentemente tu salud tus relaciones a nivel de prosperidad económica hoy vamos a estudiar la verdadera historia que se nos ha ocultado el sistema que domina este mundo que tiene tomado este planeta es de polaridad negativa son auténticos depredadores no quieren nuestro bien son son entidades que están no solamente en la dimensión física sino en otras dimensiones no físicas pero colaborando con lo que llamamos hoy el gobierno oculto humano que es el que toma todas las decisiones para seguir manteniendo a los seres humanos en la esclavitud en la desconexión con su verdadera consciencia así que estos oscuros hicieron desaparecer el conocimiento de las tribus más importantes del mundo nuestros ancestros las tribus antiguas que estaban principalmente en américa los los incas los mayas los toltecas lo que es las tribus hopis los verdaderos chamanes todas estas tribus que realmente tenían ese conocimiento fueron totalmente aniquiladas en ese proceso de colonización que ocurrió principalmente desde la península ibérica y a través del Vaticano y todo lo que sería la los jesuitas los jesuitas principalmente fueron los que se dirigieron hasta el continente americano matando a los indios violando a sus mujeres y creando un auténtico una auténtica masacre esta es la verdad esto es lo que realmente ocurrió así es como apagaron el conocimiento auténticamente espiritual el conocimiento sobre la agricultura sobre el chamanismo sobre la astrología sobre la sanación natural la medicina natural todo eso quedó totalmente aplastado por esta orden en este caso la religión católica y toda la estructura que hoy conocemos como el Vaticano así desapareció así fue como ocultaron el conocimiento armónico que tenía la humanidad esa conexión con la naturaleza porque ahí es donde está la verdadera espiritualidad cuando nosotros conectamos con la natural con la naturaleza con los animales con las plantas con las rocas con todo lo que es lo que existe en este planeta y por lo tanto impusieron un conocimiento interesado un conocimiento que realmente estaba basado en el dominio sobre el ser humano la espiritualidad como te estoy explicando es tu conciencia tu empoderamiento personal y por supuesto la conexión con todo lo que son las hierbas de poder las rocas de poder y todo lo que son los se le llaman los los debas que son los elementales de la naturaleza así que esto es esta es la verdadera espiritualidad la conexión con todo lo que son los seres vivos y el propio planeta tierra así que por lo tanto cuando se destrozaron totalmente el conocimiento para nuestro despertar el conocimiento que nos sirve para para conectar con nuestra conciencia divina impusieron todo lo que fue su propio conocimiento y empezaron con todo lo que fueron las nuevas tecnologías empezaron por la televisión creando los programas de control mental a través de la propia televisión que siempre se le ha llamado la caja tonta evidentemente así es como programa a la mayoría de los seres humanos a través de la de la televisión hoy lo hacen también a través de la de internet de las redes sociales del teléfono móvil y qué es lo que inculcan principalmente pues el vicio en la superficialidad el materialismo por el materialismo el ocio que no tiene ningún ningún tipo de sentido porque es un ocio improductivo basado en el ego basado en el poder en el control en la dominación sobre las demás personas y ahí es donde caemos en todo lo que hemos llamado la frecuencia umbral y na la frecuencia negativa de lo que es el siniestro gobierno secreto que está dirigiendo este mundo y que está en colaboración con el gobierno humano el gobierno visible que vemos a nivel de figuras visibles que son auténticamente siempre lo digo son solamente títeres están en lo más bajo de lo que es esa famosa pirámide de control que está dirigiendo este mundo así que qué ocurrió después de todo esto pues que negativizaron todo lo que fue a la humanidad con programas de miedo con programas de culpa principalmente venido de las religiones y de la religión católica como buque insignia de todo lo que sería el control mental de los seres humanos para hacerlos dependientes a través de los falsos dioses y de las falsas religiones y por lo tanto llegó todo a todo lo que fue después las estructuras políticas las guerras las tan famosas que conocemos como la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y todo lo que está ocurriendo ahora que realmente estamos en una auténtica batalla sin armas pero es una batalla de información contra información que está atacando directamente a nuestro consciente lo que sería está atacando directamente a nuestra parte cognitiva así que es una guerra en la parte mental que lo estamos viendo absolutamente todos basada en el miedo basada en la especulación y en todo lo que son los eventos negativos que siguen ocurriendo así que nuestra consciencia la consciencia que tiene el ser humano a nivel de la masa general es una consciencia basada en mentiras en mentiras que han sido creadas impuestas a lo largo de la historia por una historia que no ha sido la real la que nos han vendido la que estudias cuando vas a la universidad o en cualquier sistema educativo oficial es la historia de las mentiras es así la mayor parte es todo mentira todo falacias para mantener al ser humano siempre dormido en su propia consciencia así que nos han impuesto como verdad auténticas mentiras pero nos mienten absolutamente con todo a nivel de el paradigma de la economía el paradigma de la política el paradigma de la religión y evidentemente el paradigma de la ciencia todo lo que viene de la oficial hay que hay que tener mucho ojo hoy en día porque estamos viendo cómo se está destruyendo en todos los paradigmas que conocemos y que han estado sosteniendo un sistema social que auténticamente estaba en decadencia y que es un sistema corrupto como todos estamos viendo a día de hoy evidentemente porque está dirigido por este tipo de entidades que ya te he explicado y que te explico continuamente así que la manipulación de eventos es está diseñada para generar el miedo en la psique del ser humano por eso continuamente tenemos eventos negativos en el mundo que están proyectados a través de los medios de comunicación masivo que estos son los dueños son los el propio sistema que dirige la política la religión la ciencia la economía dirige evidentemente tiene todo comprado y dirige los medios de comunicación masivo porque es la forma en la que ellos proyectan toda su información de miedo de caos de culpa son eventos que ellos mismos crean y que luego te enseñan y que las personas están conectadas a todos esos eventos negativos y por lo tanto están viviendo en la frecuencia de la negatividad en la frecuencia de la matriz de control en definitiva así que es una manipulación que está creada para generar miedo y para dividirnos entre nosotros y por lo tanto nos saca del proceso de elevación de consciencia el proceso más importante que hemos venido a hacer aquí todos los seres humanos es elevar nuestra conciencia si te mantienes en esa frecuencia negativa de la matriz de control es imposible que puedas ascender en mayor consciencia y por lo tanto vas a estar atrapado en todos sus programas en el programa egoísmo en el programa ego en el programa supervivencia en el programa materialismo en la negatividad en el victimismo y por lo tanto no vas a tener la disciplina no te vas a hacer responsable de tu vida 100% y no vas a empezar a empoderarte sin esperar que nada externo venga a solucionar te tu vida es así esa es la verdadera espiritualidad esto es lo que vinieron a enseñarnos los grandes maestros espirituales autoconfianza empoderamiento personal responsabilidad creer en ti y a partir de ahí empezar a hacer tu propio trabajo interior siempre con el foco puesto dentro y dejar de estar mirando fuera dejar de estar pendiente de lo que ocurre a nivel externo en las vidas ajenas en la televisión o en cualquier otro lugar porque todo lo que sea poner el foco fuera está distrayéndote y está sacándote del trabajo que tienes que hacer contigo mismo que es un trabajo interior todo 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 lo que es la verdadera espiritualidad se basa en un trabajo de conexión interior así que esto es muy importante de entender tenemos que capacitarnos espiritualmente tenemos que avanzar tenemos que evolucionar y para eso hay que estudiar para eso hay que ir al verdadero conocimiento por eso tu alma tiene que tener esas inquietudes de querer saber tienes que tener una mente abierta a nuevas enseñanzas a no creerte todo lo que te dicen desde el sistema oficial porque esto es lo que te mantiene despierto en este mundo que se está continuamente intentando aplastar nuestra conciencia y tienes que vivir a través de tu propio ejemplo tratando de comprobar por ti mismo por ti misma cada cosa cada cosa que te dicen no tiene por qué ser verdad porque te lo dice un político porque te lo dice una religión o porque te lo diga un científico o un médico trata de ser tú la persona que va adquiriendo ese conocimiento a través de la comprobación a través de creer en ti y de pensar por ti misma por ti mismo y de empezar a ver las cosas por ti mismo que esto también fueron mensajes de los grandes de los grandes maestros espirituales así que tenemos que entender que sin consciencia cuando el ser humano no tiene consciencia no tiene la energía necesaria no tiene el combustible para poder elevarse en el trabajo más importante que hemos venido a hacer a este mundo que es poder ascender en mayor consciencia pero si no tenemos ese conocimiento evidentemente se nos va a manipular y esto ha sido lo que ha ocurrido a lo largo de la historia nos han mantenido en la ignorancia de quienes somos en realidad nos han mantenido con el conocimiento totalmente manipulado lleno de mentiras todo lo que viene de la oficial de todos los paradigmas que ya hemos entrenado prácticamente casi todo es mentira está basado en mantenernos siempre dormidos así que es muy importante entender que tenemos que ser nosotros los que nos hagamos responsables y accedamos a todo el conocimiento en cuanto a la salud en cuanto a la economía la verdadera economía y la verdadera salud evidentemente tienes que ir tú a buscar ese conocimiento que te lleve a prosperar en tu vida y a mantenerte con una salud óptima porque ya sabes lo que ocurre a nivel de salud no voy a entrar hoy no es no es el tema de hoy pero evidentemente si te deja llevar por la salud del sistema vas a acabar como un enfermo crónico empastillado y a merced del negocio de la salud y de la farmacéutica es así de claro así que esto es muy importante que lo entiendas es súper importante realmente y siempre os hablo de la resonancia del entrelazamiento cuántico de la frecuencia porque todo es eso todo eso es lo que realmente somos a nivel del universo a nivel del cosmos por eso es tan importante que hagamos nosotros el trabajo de elevación de nuestra frecuencia vibratoria que es simplemente alejarnos de todo el foco de la información negativa acercarnos a las fuentes de información que nos hacen sentirnos bien que nos empoderan que nos llevan a la felicidad a la actitud positiva ante la vida esto es muy importante tenemos que generar nosotros mismos por nosotros mismos tenemos el combustible necesario que es la consciencia para ascender y para dejar de depender de absolutamente nadie y qué es lo que ocurre pues que cuando desencarnamos en la muerte física cuando hacemos la transición al cuerpo astral qué es lo que sucede pues que muchas personas que no tienen el combustible porque no han hecho el trabajo en la vida que es cuando hay que hacerlo en la vida física es cuando tienes que hacer tu trabajo de elevar tu frecuencia de vibración porque si no lo haces cuando llega el momento de desencarnar quedas totalmente a merced de lo que es la matriz de control dentro de lo que sería el plano astral por eso muchos desencarnados muchas personas que ya han hecho el tránsito se han quedado atrapadas en el plano astral y no han hecho su proceso de ascensión y hay muchas personas sensitivos canalizadores que los ven los ven en los mismos lugares que estaban cuando estaban con un cuerpo físico porque han quedado totalmente atrapados allí en ese plano astral y no no han ascendido simplemente por falta de combustible porque no trabajaron en su vida todo lo que estamos entrenando aquí en cada entrenamiento la consciencia la actitud positiva ante la vida ser una buena persona el código del amor verdadero no hagas a los demás lo que no quieres que los demás te hagan a ti haz a los demás lo que quieres que los demás te hagan a ti ese es el amor que vinieron a enseñarnos los grandes maestros espirituales y si no haces esa práctica ese trabajo si no trabajas en tu en tu meditaciones diarias en tu respiración si no haces los entrenamientos evidentemente tu gradiente de energía no va a ser el suficiente así que hay que hacerlo hay que ser una una persona pacífica hay que dejar de tener miedo absolutamente a nada y por supuesto hay que salir de toda la frecuencia umbralina del sistema de control que dirige este mundo y así es como vamos a tener el combustible necesario para no quedar atrapados en esos planos etéricos de cuarta dimensión negativa que se encuentran millones de almas todavía ahí atrapadas por eso es tan importante hacer nuestro trabajo personal la disciplina la constancia la perseverancia y todo lo que nos hace sentirnos bien esto es fundamental tenemos que acercarnos a lo que nos hace felices ser buenas personas llenarnos de amor porque cuando nos llenamos de verdadero amor eso es lo que damos a los demás y ese es el trabajo principal un trabajo de colaboración con las demás almas para que cada persona vaya despertando dentro de su nivel de conciencia gracias también a la influencia positiva de las almas que se van dando cuenta cada vez más de lo que realmente ocurre en este planeta así que lo voy a dejar aquí espero que os haya aportado esta enseñanza si queréis saber mucho más sobre todo este conocimiento aquí tenéis mis dos enseñanzas la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega debajo del vídeo tienes un enlace a las dos trilogías que te van te van a llegar estés donde estés en cualquier país del mundo a través de mi página web y también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada debajo del vídeo más información otra opción venirte a mi escuela esta es una plataforma independiente donde estoy dando soluciones sin ningún tipo de censura y hablando mucho más claro de todo lo que ocurre en este mundo debajo de este vídeo te dejo un enlace a mi escuela te puedes unir es una masterclass que hacemos todos los meses en directo con sesiones de preguntas y respuestas y resolviendo muchísimas dudas aprendiendo todos de todos que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda